Bueno, habla, ¿qué tenés que decir? Yo te conozco desde siempre Sí Por esa razón vengo a hablarte ¿Cómo amaneciste? Como todos Como siempre Bastardo ante algunos, pero como un héroe ante otros ¿Te duele? Sí Sí Igual que siempre que disparan o que acarician No importa el arma, pero sí la intención Pero vos no te preocupes Las malas intenciones se curan rápido Yo me lamo las heridas Y así cicatrizan antes No te preocupes Igual me las tengo bien merecidas Y las voy a presumir Las voy a presumir en la próxima reunión con mis amigos Como hice con mi último carro Y mis últimas tres esposas Deberías formar el carácter No he conocido a ninguna de tus tres esposas Deberías formar el carácter Y dejar de inventar Nada es inventado Nada, todo sucedió Más de una vez Lo sabes Créeme Logré mi reputación En base a todos mis logros obtenidos A pesar de que todo lo que logré Lo vendí Créeme, lo vendí todo Créeme, créeme Incluso mis reconocimientos al valor ¿Te acordás? Eso fue lo que primero se vendió Porque era lo que menos valor tenía ¿Te acordás? Valor Sí, valor Inventas y sigues inventando Nunca fuiste un héroe Y falta mucho para que lo seas Pero tampoco ha sido bastardo de nadie Gris Ni blanco ni negro Neutro Ni más ni menos que cero No te eches para arriba Porque no sabes saltar Y no te eches para abajo Porque no soportas el polvo del piso Claro que soporto el polvo del piso Es lo que más soporto Nunca soporté nada tanto como el polvo Me arrastré tanto que mi vida se hizo de polvo Mirame la espalda Tal vez reconozcas tu huella entre la de los demás Estoy cubierto de polvo Igual me lo tengo merecido Por haber vendido mi suerte Necesitaba ese dinero Lo necesitaba ¿Pero qué? Hoy lo volvería a hacer Pero voy a pedir más dinero Para poder comprarme más caramelitos Los de miel y de canela Hice feliz a tanta gente ese día Todo gracias a mi suerte Y a los caramelos Claro, ¡qué buena suerte tiene el buitre! ¡Bravo! Después me tuve que arrastrar toda una procesión para recuperar ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Vicioso de la atención! ¡Vicioso de la atención! ¡No haces más que eso! ¡Llamar la atención! ¡Yo! ¡Vos llamás la atención! ¡Yo me la gano! Porque vos sos incapaz de vivir Estás sometido a un latir virtual Estás sometido a un latir virtual Y tenés una producción De opiniones en masa que no le importan a nadie nada En cambio En cambio Yo tengo tu cabeza acumulada Me servís de entretenimiento A gente como vos Le vendí mi valor por internet Millonario Todo por un módico precio Miles de personas valientes Gracias a mí ese día Bien barato Y todo eso me lo depositaron en una cuenta bancaria Fin, 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 fin Moneda, 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 moneda Hasta que eso hizo una suma tan grande Que cuando lo saqué ¿Sabés qué hice con todo eso? Me compré un montón de chicles Y de condones Hasta que aprendí A hacer el amor mascando chicle Y a mascar chicle Usando condones Que no es lo mismo Después perdí esa habilidad En el casino también Junto con mi capacidad de Como les mostré antes Escupir a distancia Y recoger animales en la calle Todo en la misma jugada de cartas ¡No! Nunca fuiste bueno para nada Nunca fui bueno, pero tampoco fui malo Como vos dijiste Fui cero Fui gris Fui neutro Pero fui muy calmado Pobre ave Le das teido enloqueciendo Enloqueciendo No hiciste nada de joven Y ahora de viejo Lo quieres tomar todo a la fuerza Esto es enloquecer, ¿no? Mataste al gallo Nadie mata a los gallos ¿Quién lo dice? Todo el mundo lo sabe Es algo que no se hace Van a haber consecuencias No se hace, estoy ansioso De esas consecuencias No tenías motivos Es que no los necesito Loco No Demente Demente No sano Me guardas Pobre ave Pobre ave Mojito Noso Juntos Pobre ave No Gured Pobre ave